Muy buenos goleadores, Manfred Ugalde anota, que contamos cómo le paga originales y la liga clasificada semifinales. ¿Cómo están goleadores? El viernes pasado que la selección anunció la convocatoria, el Paris Saint-Germain publicó que Keylor Nados estaba lesionado. Sin embargo, Keylor publicó una historia en la que se veía bien para venir a la selección y ayer Keylor Nados jugó en la victoria de 3 por 0 el Paris contra el Rayo. Además de aportar 8 jugadores a la selección nacional, la Liga Proamérica aporta jugadores también a las selecciones de la sociedad extranjera. Estas selecciones son Nicaragua, Panamá y Honduras. Para la selección nicaragüense están Byron Bonilla, el cartaginés, Jason Ingram del Santos y Francisco Flores de Gitaray. Para Panamá están Víctor Griffith, el Santos y Colman Aguilar, el San Carlos. Y para Honduras está el jugador de la Liga Deportiva La Jolense, Alex López. Hablando de la selección, varios convocados tuvieron acción este fin de semana. Este fue el caso de Cristian Gamboa, que jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo de 2 por 0 contra el Cruyff 4. Francisco Rodríguez jugó 76 minutos en el gane del Deportes Tolima por dos goles contra el Boyacán. El Deportivo La Coruña con Celso, el titular, venció 1 por 0 al Coruso FSM. David Vega fue titular en el empate del Sanderford por 0-0 contra el Stabbeck. Otro equipo que empató fue el Levante Oscar Duarte, 1 por 1 contra el Alavés. Joel Campbell jugó apenas 40 minutos en el empate 2 por 2 del León contra el Toluca. En la MLS hubo duelo de ticos. El Chicago Fire y el Francisco Calvo recibió al New York City de Ronald Matarrita. El partido terminó 3 a 4 con victoria de los neoyorquinos. En el partido leal de titular, el Nashville venció 3 por 2 al Orlando City. Luis Díaz entró de cambio en la victoria del Columbus Crew 2 por 1 contra el Atlanta United. También los no convocados tuvieron acción. Adrián de Lemus y Arona Arro fueron titulares con el Guastatoya y empataron a 0 contra el Santa Lucía. En Macedonia, Freddy Álvarez fue titular con el FC Schutti en el empate de su equipo 2 por 2 contra el Raptoni. Dani Carvajal volvió a ser titular con el Biuku, esta vez vencieron 1 por 0 al Benofa Yamakuchi. Patrick Sequeira tuvo una destacada actuación en el empate del 7 a Vigo B 1 por 1 contra el Unionistas. Cristian Bolaños fue titular con el Ica Start y su equipo venció 3 a 2 al Salzburg. En Guatemala, José Martínez anotó en el empate 3 por 3 de la Antigua contra el Saranate. Manfred Ugaldi volvió a marcar un gol. Esta vez fue de penal y su equipo venció 3 por 1 al Brujas U23. El equipo de Manfred se encuentra en la tercera posición de la tabla. El día de ayer Alan Cruz publicó esta imagen en su Instagram en la que se despide Kendall Waston y a entender que el defensor saldrá en Cincinnati para jugar en otro equipo. Según Maynor Solano, Dylan Flores de Alajuelense y Eric Carvalceta de San Carlos estarían a punto de jugar a Australia. Según este medio, Flores estaría cerca de fumar con el Western United de ese país, mientras que Carvalceta lo haría con el Melbourne Victory. De última hora, San Carlos anunció la salida de los jugadores Jamón East, Julio Cruz y Stan Ramírez, esto por decisión técnica. Julio Cruz y Stan Ramírez se quedan sin equipo, mientras que Jamón East será de vuelta al Santos de Guápiles, club al que pertenece. En el fútbol femenino, el Deportivo Zapriza venció 4 por 0 a Sporting. Coronado venció 1 por 0 a Dimas Descazún y con el mismo marcador Pocosire ganó a Suba Sports. El partido entre la Liga y Heredia se jugará el día de mañana a la 1.30 de la tarde. En la Liga Pro América con un gol de Jason Reyes, Gresistema venció 1 por 0 a San Carlos. En Morera Soto, la Liga recibió al Cartaginés en lo que prometía hacer un partidazo. La Liga empezó ganando al minuto 25 con este gol de Moya. Al 32 hay un penal para Cartago que José Sosa cobró así para empatar el partido. Antes de acabar el primer tiempo, Moya marcó este golazo para volver a poner en ventaja al equipo manudo. En el segundo tiempo siguieron los goles y con esta anotación de Facundo Zavala y esta otra de Fernan Farrón. La Liga puso el 4 por 1 definitivo contra Cartago y aseguró su pase a las semifinales. Con doblete de Johan Venegas y goles de Franza Mora y Johnny Acosta, Sarpisa Goliat Pérez de León 4 por 0. Con este resultado los Morados se ponen a 3 puntos de Cartaginés con un partido pendiente.